En la vida, los cambios son inevitables. ¿Quién no ha vivido un cambio brusco en su vida? Por ejemplo, mi amor, ¿has experimentado cambios en la vida? Por supuesto, cuando mudábamos de ciudades, era cambio de compañeros, cambio de pinceo, cambio de casa, cambio. La pregunta es, ¿qué tan fácil te adaptaste a esos cambios? Yo sé que no es fácil, pero vale el esfuerzo doblegarse a las novedades de la vida. ¿Sabías que los árboles que se doblan con el viento soportan mejor la tormenta? Del mismo modo, tú puedes doblegarte cuando llegan cambios que tienes poco o ningún control. Es muy importante cambiar los métodos de vida. Hay gente que vive todavía del pasado. Por ejemplo, en la Fórmula 1, hace 60 años se tardaba un minuto en entrar a PIT. Hoy en día, la escudería Williams rompió ese récord. Dos segundos se tardó. No cambió el propósito, cambió la manera de hacer el propósito. Los métodos se cambian. Los objetivos siguen siendo los mismos. Los mejores tiempos para ti no están en la historia, están por venir.